Que nada dura para siempre Dice una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive por el frío en el alma Cómo le hago sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú venderás Porque no sabes ser feliz sin ti Vuelveme a querer No me lastimes Ven aquí a decir Cómo se vive por el frío en el alma Cómo le hago sin ti Vuelveme a querer No me destruyas Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber más de ti De vivir Y si dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú venderás Porque no sabes ser feliz sin ti Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me lastimes No me lastimes Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber más de ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti 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 Gracias por ver el video.